Las redes sociales son un reflejo de nuestro día a día. Son una plataforma para mostrar al mundo lo que nos pasa, lo que estamos haciendo y con quién. Las redes sociales las usamos todos, incluyendo a cantantes, actores o deportistas. Y como todos, cometemos errores, aquí van algunos de los mejores. El pasado 1 de julio, el portero Iker Casillas se enzarzaba con un seguidor en Instagram. Cuando éste le comentó una foto de su hijo. Otro deportista, Rafa Nadal, deseaba a Mandela que descansara en paz seis meses antes de su muerte. Y es que lamentar la muerte de alguien antes de tiempo es un clásico en las redes sociales. Otro ejemplo es el de Carmen Lomana, quien mató al presidente del Banco Santander en 2012. Error es también el del cantante Alejandro Sanz, que confundía a Marta Domínguez con la joven Marta del Castillo. Y es que hay hasta falsos fallos como los de Sergio Ramos, un futbolista muy especializado en confusiones en Twitter. Muchos se dan cuenta de sus errores y borran los comentarios. Otros prefieren pasar y muchos otros entran en pelea. Pero lo que está claro es que todas estas polémicas nos hacen pasar. Un buen rato en Internet.